Bienvenidos a ND Noticias. Empezamos con informaciones nacionales. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, invitó al presidente Daniel Ortega a tres cumbres mundiales. Las mismas están previstas entre el 22 y el 24 de septiembre próximo en la ONU. Tras arribar este martes a Managua, Ban invitó al mandatario nicaragüense a la cumbre del cambio climático, a la conferencia mundial sobre los pueblos indígenas y a un debate de la Asamblea General de la ONU. En deportes, el ex técnico de Brasil, Luis Felipe Escolari, fue anunciado este martes como entrenador del gremio de Porto Alegre. El seleccionador había sido destituido al frente de la canariña, tras la pésima actuación de los brasileños en el mundial. En internacionales, Hamas rechazará todo césar fuego mientras continúen los ataques israelíes y siga el bloqueo a la franja de Gaza. Al menos 100 palestinos han muerto este martes, una jornada en que el ejército de Israel bombardeó la casa del dirigente de Hamas. En fama, el tráiler de 50 sombras de Grey se convirtió en el más visto en YouTube este 2014. El adelanto superó a las tortugas ninja y transformers con 36 millones de vistas en su primera semana. Para informarse de estas y otras noticias puede ingresar a www.elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.